Música Bros, ustedes no sabrán de eso, pero esta guitarra es solamente para conocedores Yo que he estado de gira con infinidad de bandas, tengo una idea de eso, pero ustedes no, no deben de saber Oye, si toques algo, toca algo Ahora, es que los bulbos no están calientes, este, no es mi equipo, y aparte pues no quiero dejarlos en vergüenza Creo que ya me hablan, ahí nos vemos Música Música Si escuchan ese reverb como que hace que te conectes tus chakras, no, con el universo, está chido, está chido, buena vibra Buena vibra Oye, ¿no tienes una guitarra así más vintage? Sí señor Ándale, estas meras, es que este es el bueno, el radio bueno, achi Pero, le falta todo, ¿no tienes así un afinador? Sí señor Ah, muchas gracias Como que le falta un overdrive, no me lo puedes prestar Sí señor Así transparente, de esos que traen así componentes de oro y todo, ándale Pero no me concentro tanto en mi obscuridad ¿No tienes una calavera? Sí Una calavera, una calavera Ándale, muchas gracias, muchas gracias ajá de Aurelie Edson, trae mi novia pero pues aparte les quería comprar un pedal De hecho, vi que traían este Ibaño en TS9 Porque vi que en este disco Estaban nada y nada y en fetos andaban grabando Con un pedal de estos Pues quería ir de que ustedes me dijeran qué onda Y todo lo demás, porque me dijeran Ustedes me prenden, o sea, recomiendenme qué onda O si estoy mal o qué cosa Bueno, ¿quieres una silla? No, 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 sí está bien No, 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 ok ¿Qué tal, raza? ¿No tendrán así una guitarra de qué? Electro-magnética o algo así Ata, se te olvidó la ropa Oye, qué pedo Está haciendo frío, ¿no? Ven por favor a ponerte ropa ¿Cómo que ropa? No puedes entrar aquí sin ropa, güey Pero... Ropa, güey, ropa, güey ¿Cómo que ropa? Vete, ropa, güey, ropa Pero... Deja las drogas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video